Música Pues como lo veis amigo, aquí estamos otra vez con lo que temo sea ya la parte final Este viaje de Bramble, un juego de que cuando lo comienzas no piensas que se puede poner tan interesante como me ha parecido a mi Y así que vamos a ver, yo lo voy a continuar aquí, vamos a seguir, creo que estoy en el jefe final Lo que pasa que estaba jugando por la noche y ya no podía continuar, pero vamos a seguir He had reached the end that Tuva had pointed him towards Now, entering the halls of the mountain, Uller was ready to find his sister No, 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 no No, 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 no Exhausted, bloody, and at his wit's end, King Nils came to a witch's house on the outskirts of his kingdom He fell to his knees, begging the witch to help cure his son, and she agreed The witch explained that the flower held tremendous power that could only very carefully be used for good The witch instructed he would only use a single petal, using the whole bloom, would only invite death Ulrich began to recover, but discontent at the royal line had grown in the kingdom following King Nils' bloody campaign The next day, King Nils found his son dead The next day, King Nils found his son dead And the last light holding his darkness at bay was snuffed out Heartbroken, King Nils turned to the bloom which had promised life And instead, saw it as an escape from his suffering The witch, having come to visit the king and the prince, looked at the nightmarish scene in despair She raised a mountain on top of King Nils, and shackled him, using the same bramble that he let loose upon the kingdom And to this day, the trolls still feed him as punishment for his evil deed Long ago Long ago Long ago Long ago Gracias. 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 ende un número diferente según el objeto que tiene cada cuadro tiene un número diferente que están los objetos por ahí hay que revisarlo bien y verla los números relacionados con el reloj porque cuando pillamos la manecilla esta del reloj pillamos la manecilla del reloj al vestirnos con la ropa de supuestamente quien era el hijo del rey que murió y entonces dentro de un bolsillo está la manecilla luego se la ponemos al reloj y ahí entonces utilizamos los números que están en los objetos uno es el 2 uno es el 10 el otro ahora mismo no recuerdo porque esto lo estoy haciendo ah bueno el 6 me parece el 6 6, 2 y el 10 pero debéis seguir el orden de los cuadros que están en la pared de izquierda hacia la derecha de izquierda a la derecha ¿Qué pasa? 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 The mountain king ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?